Vivir el cielo en la tierra. Puedes hacerlo en mayo o durante todo el año. Decimos sexto día. Decimos, Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndeme en tus cinco llagas, a mí, a mi familia, a mis registros y a las almas del purgatorio. Ofrezco estas meditaciones que voy a escuchar en reparación de mis pecados y los de mis antepasados por las almas del purgatorio. Señor, te entrego a mis familiares y conocidos que están en el purgatorio. Señor, te entrego a mi país, a tu país, para su liberación. Te entregamos al mundo para que haya paz y por dices tus intenciones personales. Oración a la reina del cielo para cada día en el mes de mayo o durante todo el año. Reina inmaculada, celestial madre mía, yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos y pedirte con los suspiros y pedirte con los suspiros más ardientes en este mes a ti consagrado la gracia más grande. Soberana reina, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme a vivir en él como hija tuya, a fin de que ya no esté desierto, sino poblado de hijos tuyos. Soberana reina, a ti me confío a fin de que tú guíes mis pasos en el reino del querer divino. Teniéndome tomada con tus manos maternas, guía todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá y como mamá mía te hago entrega de mi voluntad a fin de que tú me la cambies por la voluntad divina y así pueda yo estar segura de no salir de su reino. Te pido que me ilumines para que yo pueda comprender bien qué significa voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Florecilla del mes En la mañana, a mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, ir sobre las rodillas de nuestra mamá celestial y decirle, Mamá mía, te amo, ámame tú también, da un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Décimo sexto día La reina del cielo, en el reino de la divina voluntad, continúa su vida en el templo y forma el nuevo día para hacer surgir el resplandeciente sol del verbo divino en la tierra. El alma a su mamá celestial Mamá mía, dulcísima, siento que me has robado el corazón y yo corro hacia mi mamá que tiene mi corazón en el suyo como prenda de mi amor y en el lugar de mi corazón quiere poner como prenda de su amor, de madre, la divina voluntad. Por eso vengo a tus brazos, para que como hija tuya me prepares, me des tus lecciones y hagas lo que tú quieras de mí. Te pido que no dejes nunca sola a tu hija, sino que la tengas siempre, siempre junto contigo. Lección de la reina del cielo Hija mía queridísima Oh, cómo suspiro tenerte siempre junto conmigo Quisiera hacer tu latido, tu respiro, las sobras de tus manos, el paso de tus pies Para hacerte sentir, por medio mío, como obraba la divina voluntad en mí Quisiera derramar en ti su vida Oh, cómo ella es dulce, amable, encantadora y raptora Oh, cómo me harías doblemente feliz si te tuviera a ti Hija mía, bajo el imperio total de ese fiat divino Que formó toda mi fortuna, mi felicidad y mi gloria Ahora, préstame atención y escucha a tu mamá Que quiere compartir junto contigo su fortuna Yo continué mi vida en el templo Pero el cielo para mí no estaba cerrado Yo podía ir cuantas veces quisiera Tenía el paso libre para subir y bajar En el cielo tenía mi familia divina Y yo ardía y suspiraba por entretenerme junto con ella La misma divinidad me esperaba con mucho amor Para conversar junto conmigo Para gozarse y hacerme más feliz Más bella, más querida sus ojos Por lo demás, no me habían creado No, 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 querían gozarme como hija Querían oír como mis palabras animadas por el fiat Tenían la potencia de poner paz entre Dios y las criaturas Les placía ser vencidos por su pequeña hija Por su pequeña hija y oírse repetir Descienda, descienda el verbo a la tierra Puedo decir que la misma divinidad me llamaba Y yo corría, volaba hacia ellos Mi presencia, como no había hecho nunca mi voluntad humana Les correspondía por el amor Y por la gloria de la gran obra de toda la creación Y por eso me confiaba el secreto De la historia del género humano Y yo pedía y pedía Para que llegara la paz entre Dios y el hombre Hija mía, debes saber Que la voluntad humana fue la única Que cerró el cielo Y por eso no le era dado Penetrar en aquellas celestes regiones Ni tener relación familiar con su creador Es más, la voluntad humana Lo había arrojado lejos De aquel que la había creado Cuando el hombre se sustrajo de la voluntad divina Se volvió miedoso Tímido Perdió el dominio de sí mismo Y de toda la creación Todos los elementos Como estaban dominados por el fiat Habían quedado superiores a él Y le podían hacer mal El hombre Tenía miedo de todo ¿Y te parece poco, hija mía Que aquel que había sido creado rey Y dominador de todo Llegaba a tener miedo De aquel que lo había creado? Extraño, hija mía Y diría Que es casi Contra naturaleza Que un hijo Tenga miedo De su padre Mientras que es natural Que cuando se genera Genera A la vez amor y confianza Entre padre e hijo Y esto Se puede llamar La primera herencia Que le toca Al hijo Y el primer derecho Que le toca al padre Así Que Adán Al hacer su voluntad Perdió La heredad De su padre Perdió su reino Y se volvió El hazme reír De todas las cosas creadas Hija mía Escucha a tu madre Y pondera bien El gran mal De la voluntad humana Ella Quita los ojos al alma Y la hace ciega De tal manera Que todo Es tinieblas Y temor Para la pobre criatura Por eso Pon la mano Sobre tu corazón Y júrale a tu mamá Que prefieres morir Antes Que hacer tu voluntad Yo Al no hacer nunca Mi voluntad No tenía ningún temor De mi creador ¿Cómo podía tener temor Si me amaba tanto? Su reino Se extendía Tanto en mí Que con mis actos Iba formando El pleno día Para hacer surgir El nuevo sol Del verbo eterno Sobre la tierra Y yo Conforme veía Que se iba formando El día Aumentaba mis súplicas Para obtener El suspirado día De la paz Entre el cielo Y la tierra Mañana Te espero Para narrarte Otra sorpresa De mi vida Acá abajo El alma Soberana mamá mía Cómo son dulces Tus lecciones Ah Cómo me hacen Comprender El gran mal De mi voluntad humana Oh Cuántas veces También yo siento En mí Temor Timidez Y me siento Como lejana De mi creador Ah Es mi voluntad humana Que reina en mí Y no la divina Y por eso Yo siento Sus tristes efectos Así que si me amas Como hija Toma mi corazón En tus manos Y quítame el temor La timidez Que me impide El vuelo Hacia mi creador Y en lugar de ellas Pon en mí Aquel fiat Que tanto amas Y que quieres Que reine En mi alma Florecilla Hoy Para honrarme Pondrás en mis manos Todo lo que sientes De molestia De temor De desconfianza Para que te lo convierta En voluntad de Dios Diciéndome tres veces Mamá mía Haz que reine La divina voluntad En mi alma Madre mía Te pongo En tus manos Todas Las molestias El temor La desconfianza Todo lo que siento Te lo entrego Te lo entrego Para que lo conviertas En la voluntad De Dios Mamá mía Haz que reine La divina voluntad En mi alma Mamá mía Haz que reine La divina voluntad En mi alma Mamá mía Haz que reine La divina voluntad En mi alma Proclamamos Que el mérito De haber meditado Estas lecciones Le corresponde A nuestro Señor Jesucristo Y nosotros Solamente somos Sus instrumentos Señor Protégenos Y cúbrenos Con tu sangre preciosa A nosotros Nuestras familias Y todo lo que amamos Y lo relacionado Con nosotros Amén Hasta aquí Termina La lección De este día Estas lecciones Son De oro Es un regalo Del cielo Donde vivirás El cielo En la tierra Si eres débil Adquirirás fuerza Si eres tentada Adquirirás victoria Si has caído En la culta Encontrarás La mano piadosa Y potente Que te levantará Si te sientes Afligida Encontrarás Consuelo Si te sientes Fría Encontrarás Un celo ardiente Ánimo Y fervor Sentirás El alimento De la divina Voluntad Si te sientes Sola o solo Tu mamá Te hará compañía Y te hará feliz Te cuidará Y verá Por tus necesidades Te unirás Cada vez más A la Virgen Y a Jesús Tendrás El don Del cielo Vivirás El cielo En la tierra Abajo Te dejamos El link Donde están Las demás Meditaciones Jesús Le reveló A Luisa Picarreta Que podíamos Cubrir con la sangre De Jesús A las almas Del purgatorio Y a todos Y a todo Lo que conozcamos Dios les bendiga Abajo Al final Y a todos Y a todos Adiós